Para este 2017 espero mucha salud, creo que eso es primordial para asumir un montón de cosas y en lo personal, en el trabajo, poder conseguir con Independiente el objetivo que tenemos y que va a ser beneficioso para todos. Para este 2017 espero poder continuar con mis entrenamientos físicos para los próximos Panamericanos en Paracas 2019 y Tokio 2020. Para este 2017 espero un año lleno de éxitos en lo deportivo, en lo personal y obviamente espero poder seguir representando de la mejor manera mi provincia, que es lo que realmente me interesa.